Al sudoeste de Cantabria, en la confluencia de los cuatro valles de la comarca, donde se unen los ríos Deba y Quibiesa, se encuentra Potes, capital de Lígana. Desde el 2019 pertenece al selecto club de los pueblos más bonitos de España. Su situación al abrigo de los macizos de Peñasagra, Peñalabra y los picos de Europa le conceden un microclima más cálido y seco que en el resto de Cantabria. La villa se documenta desde el siglo VIII en las crónicas de Alfonso III, jugando un papel importante en la resistencia cristiana contra los musulmanes. Posteriormente, su historia gira en torno a la Torre del Infantado, siendo escenario de luchas medievales entre las poderosas casas de los Mendoza y los Manrique. Primero estuvo vinculada a la casa del Marqués de Santillana y más tarde a la del Infantado. El nombre de Potes procede de Pontes o Puentes. Es conocida como la Villa de los Puentes y de las Torres. Sus barrios se enclavan a lo largo de las riberas. Un paseo por sus callejuelas empedradas nos transporta a otra época, con rincones de gran belleza y casonas populares. No hay nada mejor que perderse por la zona vieja, en particular por el barrio de la Solana y los puentes de San Cayetano y de la Cárcel, construidos sobre el río Quiriesa. La Villa es el centro negralógico del turismo de la comarca lebaniega, con un potente sector servicios. Su gastronomía de gran fama se basa en los productos de la comarca, hortalizas, legumbres, maíz y patatas. El barrio del Sol tiene una considerable concentración de cavernas y restaurantes donde degusta la variedad de platos. El cocido lebaniego es una de sus estrellas culinarias. Las carnes de su ganadería son también de primera calidad, al igual que la caza mayor, las truchas y los almones del Deva. Son exquisitos los quesos artesanos y los postres caseros, como los frisuelos, el arroz con leche, los canónigos y los sequillos, al igual que sus licores de elaboración artesanal, como el orujo y el tostadillo, que complementan la otra bebida de la comarca lebaniega, el té del puerto. Atravesando los arcos de la calle del Sol, se accede al barrio colgante, con sus viviendas perchadas sobre el río Quiriesa, El puente de San Cayetano es una estructura medieval de los siglos XIII o XIV, con el habitual perfil del homo de asno y un solo ojo semicircular. Cerca de él hay un antiguo molino. Es uno de los rincones más pintorescos, donde vemos la torre de Orejón de la Lama del siglo XV de planta cuadrada y adosada a otras edificaciones. En la actualidad es sede del Museo de la Brujería, la Tortura y el Ocultismo. Cerca está el Museo Cartográfico Juan de la Cosa. Desde allí recorremos la senda fluvial de Vaquiviesa, admirando el pueblo desde una nueva perspectiva, bajo el puente de San Cayetano, el Puente Nuevo, continuando por el de la cárcel hasta el de los colegios, para terminar en Las Vegas. Vemos cómo se funden el Quiriesa y el Deva, para continuar hacia el desfiladero de la Armida, y la imponente silueta de la Torre del Infantado. Y tras superar el puente de los colegios, que une el convento de San Raimundo con los colegios de potes, disfrutamos de bellos rincones hasta llegar a Las Vegas. En el barrio de La Solana, las casas se han transformado en alojamientos turísticos. El encanto de cada callejuela, con sus laberíticas calzadas de otras épocas, terrazas soleadas y bonitos rincones, nos adentra en un incomparable ambiente histórico. Es uno de los barrios más emblemáticos, con estrechas callejas empedradas y pequeñas casas solariedas centenarias adosadas, donde se disfruta del sosiego del entorno y de la arquitectura popular cantabra. La parte antigua, con sus particulares tradiciones, conserva un gran patrimonio arquitectónico, religioso, civil y popular. Destacan dos iglesias abocadas a San Vicente, una del siglo XVI, donde hoy su capilla de San Felipe Neri es un centro de estudios levaniegos y se encuentra en la oficina de turismo. A su lado está la iglesia neoclásica del siglo XIX, austera y fría, que fue construida por el crecimiento demográfico de la villa y el estado ruinoso de la anterior. Restaurada tras la guerra civil, en su fachada principal, tiene dos torres campanario de planta cuadrada a ambos lados y un frontón triangular clasicista. El resto del edificio es sobrio sin apenas decoración. Con tres naves y capillas laterales, destacan importantes retablos barrocos del siglo XVIII, procedentes del convento domínico de San Raimundo, y dos grandes lienzos que cuelgan en los muros laterales del presbiterio, que representan al Cristo de Burgos y la conversión de San Pablo. En el interior de una hornacina, está la talla de San Vicente, patrón de la villa. Junto a las dos iglesias, un monumento inaugurado en 1906 a la memoria de Jesús de Monasterio y Abuelos, nacido en Potes en 1836, da nombre a la plaza. Este gran violinista y compositor español, junto a Pablo Sarasate, fue el mayor representante de la escuela española, destacando como clasicista. Del antiguo convento de San Raimundo, fundado a principios del siglo XVII, se conserva de la época la fachada y el sencillo claustro, ya que su retablo se trasladaron a la iglesia de San Vicente. Fue sede del ayuntamiento, y hoy acoge una exposición permanente sobre la comarca de Uriébana y los picos de Europa. Desde el templete de la plaza Capitán Palacios, vemos la Torre del Infantado del siglo XV, que cumplió funciones estratégicas y militares. Perteneció a Ovejón de la Lama, y luego al Marqués de Santillana. Es una casa-torre medieval, de planta cuadrada y cuatro almenas. Sobre la puerta de arco apuntado, tiene un balcón corrido con ventanales enmarcados por alfiz. Subiendo la escalinata de aire señorial, se accede a la torre. Tras su restauración, se distribuye en cuatro plantas, terraza superior y sótano. Maderas nobles, acero y espacios acristalados, ocupan los espacios interiores, dotándola de una luz medieval combinada con luminarias de última generación. Un detalle original de las fortalezas cántabras era que poseían un patio que iluminaba las estancias interiores. En su terraza, se disfruta de buenas vistas del entramado urbano de la villa, de la comarca levaniega y de los picos de Europa. La exposición permanente que se reparte por las plantas trata la vida y obra del Beato de Liébana, abad levaniego y primer escritor cántabro. En el cuarto piso, hay una colección de fascímiles de libros de los comentarios que el monje Beato escribió sobre el Apocalipsis de San Juan y su significado teológico. y se complementa con ilustraciones de los beatos mozarabes y románicos. En varias plantas están expuestos trajes de la época y el sótano está preparado para exposiciones temporales como esta de pintura. En la villa hay otras edificaciones en forma de torre, como las de Linares, Cacelco y Osorio. En el aire de potes fluyen sus leyendas, imaginando tiempos pasados repletos de historia. Es un verdadero placer para los sentidos. y pesos como esta. Es un verdadero placer